La preparatoria semiescolarizada de la Universidad Autónoma de Sanaloa cuenta ahora con inscripciones cada cuatro meses, a diferencia de antes que existía un cuatrimestre que no había inscripciones. Así lo manifestó el director de la unidad académica, el Dr. César Fabián López Iturríos. Comentó que a partir de hoy inicia el proceso de preinscripción e inscripción para concluir el día 30 de marzo e iniciar labores el día sábado 13 de abril, posterior a la Semana Santa. López Iturríos añadió que cierta gente se confunde porque las escuelas normalmente se manejan por semestre y se tienen dos periodos de inscripción, mientras aquí se tienen tres. A un lado que esta preparatoria es muy noble, ya que es sabatina y se concluyen dos años con asesoría entre semana y sus respectivas tareas, que es lo principal. Respecto a la oferta educativa del bachillerato semiescolarizado, así como los costos, López Iturríos señaló lo siguiente. Esta escuela está dirigida especialmente a todos aquellos personas que no pudieron, por alguna cosa u otra, terminar su preparatoria. Ya sea que porque tienen que trabajar o se casaron prematuramente y pues aquí está la oportunidad. También son para aquellas personas que se enfermaron durante su siglo normal en la escuela preparatoria y no pudieran terminarla. También están abiertas las puertas para nosotros, tanto para otras escuelas como para la de la UAS. Al inicio del cuatrimestre hay un recibo de prediscripción de $250 pesos, de prediscripción, y el de inscripción es de $890 pesos, o sea que le vendría saliendo casi $1,200 pesos. Finalmente, agregó que para cualquier aclaración e información respecto a este proceso de prediscripción, los interesados se pueden comunicar al 6673-153490 y externó una invitación a todas las personas que han dejado truncas de formación por falta de dinero o enfermedad o no pudieron acudir a una preparatoria normal, aquí serán atendidos. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa